Defensa de Uribe pone en duda la credibilidad de Juan Guillermo Bonsalve y le peda explicaciones sobre los relojes espías. Uno, al parecer, por su abogado de la época, el señor Héctor Romero, y el otro, al parecer, por su compañera sentimental de la época, Guillermo Bonsalviento. Si efectivamente así fue, cómo los recibió, de qué manera los recibió, quién enseñó a manejarlos, cómo los utilizó, cuándo empezó a grabar, cuándo los devolvió, si los devolvió, en qué forma lo hizo, a quién, por qué no le informó a la magistrada auxiliar de la Corte Supra de Justicia, Sandra Yates, cuando fue abordado por ella. Al día siguiente de haber sido erradicada la denuncia por el abogado Reinaldo Villalba, el 22 de febrero por la denuncia, el 23, la Corte lo recibió en la mañana, en la picota, a través de la magistrada, porque él, ante ese primer contacto directo con una magistrada auxiliar de la Corte Supra de Justicia, ocultó la circunstancia de haber introducido, tener un reloj grabadora que estaba, había grabado supuestamente un encuentro con el abogado Diego Cadena. En fin, son múltiples los aspectos que, claro, le interesa a la defensa abordar y que posiblemente no sean del interés de la Fiscalía y que no pueda quedar limitado en un conto interrogatorio simplemente. Asimismo, sobre cómo se dio de contexto, se dieron las comunicaciones que tuvo en esos días precisos con el senador Ibar Cepeda o con alguien relacionado con él para informarle lo que estaba ocurriendo en la picota. ¿Cómo obtuvo el traslado del sitio donde se encontraba la picota a la Casa Fiscal que se dio justamente en esos meses que parten de los hechos del 22 de febrero hasta el mes de abril del 2018? ¿Cómo se dio ese traslado? ¿Quién terminó para obtener el traslado? ¿Qué dio o qué ofreció a cambio de que le dieran ese trato privilegiado de estar en una casa fiscal? Asimismo, podrá el testigo Juan Guillermo González ser abordado acerca de temas tan importantes como una serie de interceptaciones de comunicaciones dentro del radicado 38451, donde aparecen conversando miembros de su familia con varias personas y entre ellos mismos y haciendo manifestaciones de él también con ellos que son de interés sin duda para establecer la veracidad de los hechos y también para establecer o refutar su dicho. Importa también conocer qué gestiones en particular hizo, si alguna, ante la JEP en el año 2018, después de haber sido testigo de este caso en esa génesis del año de febrero de 2018 y de haber recibido el trato privilegiado del traslado a la Casa Fiscal, si él presentó alguna solicitud de beneficio, si presentó algún trámite de la JEP, ¿cuál fue el resultado de los mismos? ¿Qué conexiones hay entre esta secuencia cronológica de situaciones? En el octavo día de las audiencias preparatorias, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió como testigo al ex paramilitar Juan Guillermo González Pineda, considerado el testigo estrella dentro de este proceso judicial. En su intervención, el abogado Jaime Granados Peña justificó la necesidad de convocar a declarar bajo la gravedad de testimonio a González Pineda con el fin de interrogarlo sobre el llamado evento La Picota, en el cual habría recibido supuestas presiones de emisarios del expresidente Uribe. Esto con el fin de conocer detalles de su personalidad. Esto debido a que la defensa de Uribe sostiene que en varias oportunidades González ha cambiado la versión de los hechos, con lo que su credibilidad ha quedado en entredicho. Todos los antecedentes de él, todas sus salidas procesales y una serie de aspectos importantes del ripuera de las penitenciarías van a dar luces sobre su personalidad, precisó el abogado Jaime Granados Peña, quien lidera el equipo de defensa del expresidente. En su enunciación, el penalista aseveró que hace 12 años interrogó a González por los señalamientos hechos contra el expresidente Uribe. En esa oportunidad, según se ha podido establecer, entregó una versión muy diferente a Iván Cepeda, quien para ese momento presidía el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, UOVIS. Es una oportunidad única para poder abordar todas las temáticas de su testimonio en este juicio. Le interesa particularmente la defensa, y quiero hacer énfasis, establecer la supuesta acusación que hizo en unas entrevistas rendidas al que todavía no era congresista, Iván Cepeda-Cast, explicó el jurista. La idea de interrogar a Monsalve es explorar sobre el contenido y la venacidad de esas declaraciones, en las que se señaló a Álvaro Uribe Vélez y su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez, de fomentar la creación de grupos paramilitares en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia. Interesa explorar el contenido de esas declaraciones, como fue el puente entre él e Iván Cepeda, quien lideraba una organización de derechos humanos y se encontraba en campaña al Congreso. Todos los encuentros que tuvo con Iván Cepeda, que fueron múltiples, constantes, personales y plurales, detalló. Igualmente se busca establecer si existieran otras conversaciones telefónicas y vía chat entre Monsalve y Cepeda, acerca de la concesión o aspiración de concesiones de beneficios y colaboración con la justicia, así como las influencias que habría ejercido el senador Cepeda para que Monsalve no fuera trasladado a la cárcel de la Tramacúa en Valleupar, pese a que ya el INPEC estaba realizando el trámite. Finalmente manifestó la necesidad de que Monsalve entregue información sobre los llamados relojes espía, con el fin de establecer cómo los recibió, quién le enseñó a utilizarlos y a quién se los entregó después de grabar sus conversaciones con el abogado Diego Caena y Enrique Pardus Hatch. ¡Gracias!